Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a su amiga Mari. Bienvenidos a ustedes a su canal Compones con Marilu. En esta ocasión les estoy presentando esta compra que es de la tienda Alversons o Safeway y afiliados. Me parece que una afiliada es Jewel Osco. Y la razón principal por la que yo fui es porque estaba súper contenta de poder aprovechar estas bolsas de papas por solamente 25 centavos. Solamente 25 centavos es un límite de dos por cuenta. Así que yo me traje dos en mi cuenta y dos en la cuenta de mi esposo. Son estos así. Yo ahí está. Estos así se miran. Ok. Y es de 5 libras. Ok. Así que si ustedes tienen esa tienda, revisen su aplicación para que puedan aprovechar esta súper oferta. También la otra oferta que se me hizo buena especialmente porque ya necesitábamos huevos aquí en la casa. Son estos huevos. Es la cantidad de 18 unidades y este está en un dólar y 99 centavos. Ok. Ahora si ustedes necesitan mantequilla puede ser salada o puede ser salada o sin sal. Yo escogí la que dice sin sal y esta está al súper precio de 70 y déjenme ver aquí 74 centavos. Esto me parece que también es límite de dos. Yo solamente me traje una. También el queso de la marca de la tienda también está el Shredder. El que está así es a $1.94. Este está $1.94. Es de 8 onzas. Y luego el que es de así como slices de rebanadas. Este me gusta mucho este. Este está en un dólar y 86 centavos. Revisen su aplicación para ver los precios y mandar los cuponcitos a su tarjeta. Algo que siempre pues no falta aquí son los plátanos. A mi niña y a mí me nos encantan los plátanos. Y estos están a $0.49 la libra. Otro súper súper especial que me encantó es en los cereales. Los cereales esta semana están al límite de dos con tarjeta. Están ya sea los Lucky Charms, los Cinnamon Toast Crunch o los Cheerios. Esos están a $0.99. Pero lo bueno que en la aplicación tenemos un cupón en la compra de un dólar en la compra de dos. Así que por uno vamos a pagar $0.99 pero por el otro solamente pagamos un centavo chicas. Un centavo. Aquí les voy a mostrar. Miren. Aquí está el recibo. Ok. Ahí van a ver el recibo. Ahí están las papas. Y aparte tenemos la opción de las sodas de botella. Las sodas de botella están a $0.99, límite de cuatro. Puedes escoger esto o también está la opción de comprar el pan de rebanada. Yo nada más opté por comprar estos de botella. Y otra compra que está es si compras $25 o más puedes obtener las sodas de lata a $4 por $10 me parece. Pero yo no llegué a los $25 así que pues no las pude obtener. Pero espero que ustedes puedan agarrar estos especiales. Se vence el día de mañana martes. Así que si tienen esas tiendas Saveway, Albertsons, Joe Asco o afiliadas revisen a ver si tienen estos mismos especiales. Entonces vayan, vayan aunque sea por sus papas de $0.25 la bolsa. Si no los van a necesitar los pueden donar o pueden compartir con su familia o vecinos. Que estén bien. Recuerden suscribirse si son nuevos. Regálame un like por favor si les gustó el video. Y cualquier pregunta o comentario me la dejan aquí en abajito. Y nos vemos primero adiós en un próximo video.